Ojos ya con la media sonrisa Dame tu amor, no tengas prisa En un momento todo puede explotar, todo se quemará Y yo no pienso perder la oportunidad Me toca a ti moverte, lo puedes pensar y nunca va a parar Será el principio del fin, no comenzar por el final Dame tu amor Ojos ya con Na 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 En un momento nos vamos a besar, tus alas arderán Tus ojos en mis ojos como un puñal Me toca a mí mover, no me lo voy a pensar y nunca va a parar Será el principio del fin, no comenzar por el final Dame tu amor Ojos de alcohol Dame tu amor Ojos de alcohol Media sonrisa Dame tu amor No tengas prisa Cierra los ojos, abre tus alas Veo el halcón, veo tu alma Agárrate fuerte, afila tus garras Mano en tu pelo, fuego en tu mirada Cierra los ojos, abre tus alas Veo el halcón, veo tu alma Agárrate fuerte, afila tus garras Mano en tu pelo, fuego en tu mirada Dame tu amor Oh, go de alcohol Dame tu amor Oh, go de alcohol Grazie a travesc No, no tengo song No, no tengo song Ay Gracias por ver el video.